hay que pasar amigos mirar lo que nos acaba de llegar el jabón de afeitar suave de westman que es sin aroma así que no vais a tener problemas con vuestro perfume favorito porque no va a interferir en su fragancia así que amigos y además con la base nirvana que ya sabéis que hace fumar a toda pastilla y deja la piel súper suavecita así que tenéis vuestro jabón de afeitar suave sin aroma de westman aquí en cuchilleriamoreno.com amigos podéis venir a verlo